El me adoraba Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Juega tú con el amor, el secreto te lo digo Porque si no te adelantas, el amor juega contigo Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada El me adoraba y me decía Que si yo no lo amaba, el se moría Y pasó el tiempo, y llegó el tiempo En que lo olvides, ay caramba, y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Si te quise no recuerdo, si te adora no se adora Dice si te he conocido, ni me acuerdo de tu nombre Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada ¿Y qué me querías? Él me adoraba y me decía que si yo no lo amaba, él se moría Y pasó el tiempo, y llegó el tiempo, en que lo olvide, ay caramba, y no se ha muerto Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Juega tú con el amor, dice que no te adoro, porque si no te adelantas El amor juega contigo, dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada